Bien amigos de Lain Sinaloa, en este momento va llegando la Quilbertona aquí a Himala, la sindicatura de Himala donde se dirigen en este momento al panteón ubicado a la salida oriente de esta comunidad ¡Gracias! 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 Muy bien así, ha llegado el cuerpo de Gilberto aquí, van a seguir tocando, la cumbia de Gilberton ya se la tocaron Luego la moneda sin valor, que es una de las preferidas de Gilberto, que le gustaba cantarla mucho ahí en su casa Y pues la gente sigue llegando, están llegando más ramos de flores, muchos fans, muchos familiares, amigos, vecinos de aquí de las comunidades cercanas muchos periodistas, muchos medios de comunicación nacionales que están aquí, cubriendo pues esta información, esta cobertura al sepelio de la Gilbertona ¡Ahí va! La moneda sin valor ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas y valor Te perdoné una vez y lo volviste a ser Y me place siempre de mi corazón Ahora concreto que tu amor no vale nada Tú me has pagado con monedas y valor Tú me has pagado con monedas y valor Te perdoné una vez y lo volviste a ser Y me place siempre de mi corazón 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 Te perdoné una vez y lo volviste a ser Y me place siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha pagado sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a ser Y me place siempre de mi corazón ¡Aplausos! ¡No se oyó! ¡Es aplausos! Para la Gilberto Pues ahí va Ya acaban de levantar a Gilberto De aquí desde la calle principal De acceso aquí en Imala Y ahora sí Van hacia Al panteón Y la gente pues Está remodellinando la banda Ya va a cambiar de localidad Se va a ir allá al interior del Camposanto Donde pues está por comenzar ya El sepelio de la Gilberto Vamos para allá El sepelio de la Gilberto El sepelio de una señorita Aunque tenga 60 años No lejos de dar calzón Para no tener que lavarlos Gilberto, Gilberto Juntos muy enocón Gilberto, Gilberto Juntos muy enocón Juntos muy enocón En un penal profundo A esa mujer que tanto yo adoraba Yo ya no puedo ser feliz en este mundo El equipo y al edado de Los Alegres del Barranco Le damos un grato agradecimiento En nombre de Gilberto Salomón Melarde No fue un ícono Va a ser una historia para Sinaloa Nacional, internacional De que todos sabemos con sus experiencias Con sus travesuras Con su carácter Con su estatuto de gran mujer Porque como él era el rey del LGBT Para muchos deja un legado Para quizás en el recuerdo más grande De la vida que nos llevamos de él Yo que lo conocí de joven Siempre va a ser la Gilbertona Una persona a seguir Además no va a haber quien lo pite No va a haber quien lo iguale Le guste a quien le guste Le pese a quien le pese Porque crítica constructiva en este mundo Que vimos Lo vemos Pero hay que llevarnos lo bueno y maravilloso Y enseñanzas Que él nos ha dejado Porque todas las personas Que estamos aquí presentes Son por un minuto Una escasez Una sencillez Él nos deja algo en este corazón Como humanos Debemos de reconocer Que la vida es un misterio La vida es un centello La vida es un instante Hay que amarnos unos con los otros En esta vida él decía Licenciada ¿Para qué creernos? Gracias porque yo aprendo de ti Para mí toda la gente debe de ser igual Él decía las palabras que yo miento Pero no lo puedo mentir Porque hay muchos reporteros que me conocen Él me dijo Yo pensaba que era santa Si estuviera santa Tuvieran el Vaticano Ay ya me dijo Además Él el martes que yo estuve con él Él no quería velorio El señor Pavel estaba afuera Él dijo Yo no quiero que me velen Voy a ser criticado Acuérdense que a los funerales Venimos a dos cosas A vivir con criterio Y a criticar con devoción Exacto Es cierto Porque muchos lucran Lucran con el poder ajeno Exacto Lucran con la figura pública Pero realmente Y el dolor ajeno Solamente él Sus padres Los seguidores Los que los conocimos años Pero todos en él Llevan un recuerdo Y un grato Grato respeto Como la Gilbertona Esperemos que este legado Que nos ha llegado hoy Siendo que horas Dos treinta y cinco Dos cuarenta No termine aquí Aquí se va a demostrar Cuando realmente fueron seguidoras De la Gilbertona Desde Tijuana Porque después de aquí Después de aquí Ya nadie se para un cementerio Exactamente Él lo dijo Es muy difícil ¿A qué van a ir? Si se van a decir ¿Cómo quedó la Gilbertona? Es cierto Él era claro, preciso, honesto y transparente En la memoria de la Gilbertona Yo les pido En su hogar Prendanle una veladora blanca De arriba la Gilbertona Porque el camino Él no es el camino que él va a cruzar Porque no sabemos En qué momento Nos llegue la morada a nosotros Él nació un once de enero De mil novecientos treinta y seis Hoy se nos fue de esta vida Un catorce de marzo Veinte, veinticuatro A las siete, cinco de la mañana Exactamente Y la verdad Hay personas que son íconos en la historia Pero hay personas que pasan Despersebidas de un día para otro Exacto Estos ocho, diez años Que nos llegó como el primer influencer En Sinaloa Aprendimos A mí desde Chicago Nueva York Estacto Baby de Gil Me han mandado felicitar al señor Pabel Que se los enseñé los mensajes allí Gracias Para él ¡Un aplauso a Pabel! ¡Un aplauso a Pabel! ¡Un aplauso a todos! ¡Un aplauso a todos! ¡Un aplauso a todos! ¡Un aplauso a todos! Él llegó al nombre de la cifrazona Muy alto Y esperemos que este legado No termine aquí Sino que siga En memoria de él Y felicidades por todos Y cada quien que se dio el tiempo El espacio Para compartir estos momentos Con Pabel Con Pabel Sus colaboradores Las personas llegadas a él Sus padres Y su gran equipo La Dinastía Alegre del Barranco Muchísimas gracias Y no es un hasta Dios Es un hasta pronto Porque no sabemos Cuando nos topamos En la viña Del Señor Y en el camino Que Dios nos tiene destinado A cada quien Felices 24 horas Y que Dios los bendiga a todos Gracias al nombre El señor Pabel Moreno Gracias No estás solo Aquí están los seguidores De las personas que tú formaste Gracias Gracias Pabel Presente Cinco minutos de silencio Cinco minutos de dealtad Cinco minutos por esta alma Que hoy Dios Se la lleva a descansar Así es Así es Y que viva la gilbertana ¡Viva! Como fui tan ciego Para no entender Era una aventura Lo que no buscaba Yo por confiar No me voy a caer ¡Viva! 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 Con los sufrimientos de sangre y vida Es que todo el despecho no lo he de volar Aún después de todo yo te sigo amando ¿Quién sabe cuándo te podré olvidar? Un ilusionado estaba yo contigo ¿Cómo fui tan ciego para no entender? Era una aventura lo que tú buscabas Y yo estoy confiando donde se ha caído Un aplauso para tu ventana 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 Hoy viernes 15 de marzo Finalmente la Gilbertona ya está descansando Aquí en el panteón de Himala Rodeado de su amigo, de su familia Sus fans Las bandas, la música Alegre como era la Gilbertona Y pues desde aquí también Unirnos en solidaridad O sea, la despedida de la Gilbertona A quien también en lo personal lo conocimos Y le tuvimos un aprecio muy especial Desearle que descanse en paz Y pues de parte de Link Sinaloa También darle nuestro pésame a la familia Y pues en paz descanse la Gilbertona Muchas gracias amigos de Link Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!